Muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal, el día de hoy estamos en el primer episodio del Rato Glory de la sección mexicana en la Copa del Mundo de Rusia 2018 El día de hoy vamos a jugar el partido de inauguración del Grupo F, un choque de titanes entre Alemania y México, los dos favoritos Y bueno amigos, espero que les guste este formato de video donde yo voy a comentar los partidos así como un narrador de la televisión Esto es DasQTV, bienvenidos sean a DasQTV amigos, así es, la nueva televisora con más reconocimiento en el país, ¿no? Bueno, ahí está, Alemania contra México, el día de hoy nos vamos a dar cita en el Luzniki Stadium en la ciudad de Moscú En esta que es la Copa del Mundo de Rusia 2018, ahí está, Luzniki Stadium en la ciudad de Moscú, inaugurado en 1956, capacidad de 80.000 espectadores Bienvenidos sean al choque de titanes del Grupo F, Alemania contra México, los dos favoritos de este grupo Obviamente Alemania es el 1, México es el 2, pero el día de hoy la selección mexicana dirigida por Juan Carlos Osorio puede cambiar la historia de este Mundial Puede cambiar su historia, si ganan dejan prácticamente a Alemania en segundo lugar, bueno, por esta razón Porque Alemania ya no podría hacer más de 6 puntos y México sí, México podría hacer desde 7 a 9 puntos Obviamente 9 puntos si ganan los 3 partidos y 7 si empatan 1 y ganan 2, así que bueno, tienen margen de error En caso de que no le salgan bien las cosas contra Corea o contra Suecia, pero yo creo que no La verdad es que creo que si le ganan a Alemania se van a ir para arriba moralmente y van a destrozar a sus rivales con mucha facilidad Así que bueno, vamos a ver el día de hoy este choque de titanes, Alemania contra México Aquí en el Usniki Stadium no cabe ni un alma más, están los 80.000 espectadores, los 80.000 espectadores están atentos a esto que es el Alemania contra México Aquí vemos algunos jugadores de Alemania, ahí tenemos a Müller, tenemos a Emrechan, tenemos a Kedira, tenemos a Hector Tenemos a los dos del Bayern Múnich, ahí estamos viendo a Wateng y a Kimmich Un auténtico equipazo que bueno, es el campeón defensor de la Copa del Mundo Y aquí estamos viendo el día de hoy que el capitán de la selección mexicana es Héctor Moreno Ahí estamos viendo también al titán Salcedo y a Guillermo Ochoa Obviamente también no podía faltar el Chucky Lozano, el mejor jugador de la selección mexicana en la actualidad No podía faltar el del PSV en este gran partido Así que bueno, vemos a los jugadores saludando, ahí vemos que Wateng le da un abrazo Por alguna extraña razón al señor Héctor Moreno de la Real Sociedad Ahí estamos viendo también el presente y el futuro delantera alemana, el señor Timo Werner Quien bueno, ha llegado hasta esta Copa del Mundo gracias a sus buenas actuaciones y goles en el Leipzig de Alemania Y ahí está el señor Joachim Lowe, uno de los mejores entrenadores del mundo Ahí está Alemania con su 4-2-3-1 en el arco Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Wateng, Hommels y Héctor En la defensa, en la contención tenemos a Emrechan y a Kedira, el de Liverpool Tenemos a Müller, Osili, Draxler, estos tres medios centros ofensivos Y adelante tenemos solo a Timo Werner, Emrechan que disputó la final de la Champions League Y perdió contra el Real Madrid Ahora vamos a ver a la selección mexicana con su 4-3-3 Ahí está Guillermo Ochoa en el arco, Salcedo, Alaniz, Moreno y Layun en la defensa Juan Carlos Osorio manda la contención a Marquito Fabián, Reyes y Guardado Y adelante manda los tres jinetes del Apocalipsis, Carlitos, Vela, Hernández y el Chucky Lozano Obviamente dejando a Jesús el Tecatito Corona como revulsivo en la banca Así que esto es el Alemán y contra México Se abre el telón y comienza la función Arranca este partido, este choque de titanes del Grupo F El día de hoy en el Luznik Stadium en la ciudad de Moscú Ahí la tiene Müller en la banda derecha que trataba de dar un pase pero se equivoca Ahí está bien, Reyes tocando para Chicharito y se equivoca en el pase Cuidado con esos pases equivocados, no se puede jugar mucho la selección mexicana en el área defensiva Lo que es el balón no puede salir tocando porque la selección alemana de seguro va a hacer bastante presión Ahí Chicharito desborda por la banda y está llegando, saca el disparo Pero sencillo a las manos de Manuel Neuer Nadie lo puede creer lo que está sucediendo el día de hoy porque este va a ser un auténtico partidazo Aquí está Andrés Guardado tocando la bola para Layun Quien parece que bueno va a tener bastante actividad por la banda izquierda Ahí va a tener que jugarse un uno contra uno contra Müller Y también contra Emrechan que de seguro le va a estar haciendo relevos en lo que es la contención Ahí está Héctor Moreno tocando para Layun Ahí se juntan los futbolistas de España Ahí está Guardado que toca para Reyes Ahí está Reyes, ¿qué hace? La toca para Fabián, Fabián que le devuelve el favor ¿Qué hace? Dieguito la toca otra vez para Fabián ¿Qué tiki taka? ¿Qué es esto tuya? Mía, tenla, te la presto ¿Qué es esto? Está increíble este partido Ahí está Guardado ¿Qué va a hacer? Lo más seguro es que se apoye con el del Sevilla Ahí está Layun Miguel Layun ¿Qué hace? Manda el centro a segundo palo buscando al bombardero Pero ahí está Jonas Héctor que le mete el pecho y le dice Tranquilo mijo, tranquilo que aquí estoy yo Ahí está saliendo el equipo mexicano Perfecto Ya la tiene el Chucky Lozano que abre las piernas Va a hacer unos regates Va a hacer ahí unos caracoleos Se burla Kimmich, lo deja tirado Ahí está el del PSB Mostrando que trae calidad Ahí está el Chucky ¿Qué hace el Chucky? Que toca para Guardado Ahí está el del Betis, el capitán ¿Qué va a hacer? La deja de taco increíble para Fabián Fabián que toca para Chicharito Que saca el disparo Pero fácil a las manos del alemán Ahí está Neuer Que le imprime un poco de calma Le mete el freno de mano Y ahora saca el despeje Ahí al medio del campo Ahí está Diego Reyes Que le va a meter la presión A Mesut Ozil Mesut Ozil que toca para Werner Y entrada bastante fuerte Héctor Moreno En una zona peligrosa Porque Alemania tiene un grandioso cobrador Como le es Julian Draxler Que tiene una auténtica bazooka En la pierna derecha Vamos a ver qué es lo que hace el alemán La manda No sé a dónde La manda a Berlín Ahí está Chicharito Chicharito en la zona de la condensión Que la toca para el del PSB El del PSB La toca otra vez para el del Westcam Ahí está Chicharito Que la toca para Diego Reyes Diego Reyes que abre con Salcedo Ahí está el Titán Tocándola para Vela Vela que devuelve Con Guardado Ahí está Vela Solo, solo Pero llega perfecto Héctor que está teniendo Una muy buena primera parte Ahí está el Titán Salcedo Buscando Chicharito Pero ahí llega Manuel Neuer Y despeja con los puños Bastante sencillo Ahí está Guardado Que se está abriendo Para la banda izquierda Donde está teniendo mucha actividad De momento Ahí está Diego Reyes Que la cubre como un jefe Ahí está el del Sevilla Que toca otra vez para Reyes Reyes para Fabián Que intentaba hacer una jugada de lujo Pero no llega Chicharito Ahí en Rechan Con una muy buena recuperación En el medio del campo Ahí estamos viendo un O estamos viendo un partido Que está bastante disputado En lo que es la zona Del medio del campo Ahí está Marco Fabián Que hace Marco Fabián La deja para Guardado Guardado que se la filtra Vela Solo, solo Uy Para donde Manuel Neuer Para donde el portero Del Bayern Múnich Que el día de hoy Está intratable Está jugando espectacular Ahí está el Chucky Lozano Marco Fabián Que la filtra Chicharito Solo, solo ¡Gol! Gol de Chicharito Gol de Javier Hernández Gol del ex Guadalajara Gol del máximo goleador De la selección mexicana Increíble Este gol Lo platicamos todos Y todos Ahí está Miren como está la afición Había ahí El del Afro El aficionado del Afro Estaba sentado No sabía lo que estaba pasando No lo puede creer O sea estaba congelado Estaba Ojiplático O sea ya no sabemos Qué decir Porque es que este gol Es increíble Chicharito le pega Ahí al palo derecho Abajo donde le duele A Neuer Donde más le duele A los porteros altos Ahí está Chicharito Que nunca falla Chicharito Callando bocas Dejando en ridículo A quien lo había puesto en duda Y ahí está Joaquim Blow Decepcionado La selección alemana Está sacudida En este momento Porque Javier Hernández Al minuto 38 Anotó el primer gol Para la selección mexicana Y este partido está 1 a 0 Ahí está la selección alemana Que va a tener que reaccionar Vamos a ver Cuántos se traen a notar gol O qué es lo que harán Ahí está Timo Werner Bueno tenemos el tiro de esquina Ahí está Mesut Ozil Quien de seguro va a buscar A Mats Hummels Que es el jugador más alto Ahí en el área Uy cuidado Que llegaba Mats Hummels Y podía rematar Pero ahí viene Joshua Joaquim Higel del Bayern Múnich Y ahí está el del Bayern Que la toca para su compañero Ahí está Se hace la suciedad alemana Ahí está Werner Que entra dentro del área Ahí está la cobertura De Héctor Moreno Que roba la bola Y el árbitro marca penal Y el árbitro marca penal El árbitro marca penal No lo puede creer Nadie en el estadio Héctor Moreno No lo puede creer O sea Héctor Moreno Ahorita es una bestia Por favor que el árbitro No se le acerque Porque seguro le va a meter Un puñetazo Y lo va a dejar Lo va a dejar Que Joe ahí tirado en la cancha Oye pero esto no es penal Esto no es penal O sea reclamando Como si le hubieran partido La pierna a Timo Werner Todo el estadio Le está viendo en las pantallas Nadie lo puede creer Werner contra Ochoa Werner contra Ochoa Alemania contra México Ochoa La paró Ochoa Ochoa que achica Y en todos tiempos La vuelve a parar Ahí está Paró el penal Ochoa hace la justicia Ochoa eres un dios Ochoa eres el mejor portero de México Ochoa eres un dios Ochoa Nadie lo puede creer Ahí están los aficionados mexicanos Congelados No saben lo que acaba de pasar Primero un penal Que no era Un penal Que nunca debió de haberse marcado No utilizan el VAR Pero Ochoa hace justicia Gracias a dios Y para el penal Ahí está arrancando La segunda parte Minuto 49 Buscaban al bombardero Por la banda Pero no le llega la bola Ozil que busca Ahí a Julian Draxler Que desborda por la banda izquierda La toca para Werner Que cubre la bola Se saca uno Está solo Gol 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 de Alemania Gol de Timo Werner Gol del Leipzig Y empata el partido Uno a uno Este primer partido Del grupo F Está Ardiente Está caliente Está bueno el partido Está sabroso Está este Uno a uno Aquí de choque de titanes Alemania contra México México está haciendo un grandioso partido Pero ya les había durado mucho la satisfacción Y no se puede cometer errores Con una selección como la alemana Sacaron mal ahí del centro No tocaron bien Perdieron la bola en zona defensiva La recuperó el equipo alemán Y estos no perdonan Estos no perdonan Y ahí está Timo Werner Al minuto 51 Haciendo el uno a uno Para Alemania Y la selección mexicana Está sacudida moralmente Estaban muy agrandados Pero ahorita Ya no se nota nada de eso Ahí está Chicharito Hernández ¿Qué hace? Busca apoyo La toca para el del Betis Ahí está Guardado Guardado que está caracoleando la bola La toca para la Jun El de Sevilla que la devuelve Para Guardado Guardado que se ve Que quiere pasar entre dos jugadores Pero la pierde Ahí está Embrechander Recuperando la bola La toca para Werner Werner que está agrandado Werner que acaba de anotar gol Werner que quiere otro Le imprime velocidad del alemán Ahí va por la banda izquierda Ahí va el titán Salcedo Uno contra uno sin camiseta Ahí está Salcedo que le toca un poquito el hombro Y Werner se cae Como si le hubieran dado un balazo Con un R15 ahí en el brazo O sea nadie lo puede creer O sea el árbitro no se la compra Werner que la vende barata Y no pasa nada Ahí está Chicharito Buscando al bombardeo Pero por así Héctor Le mete la cabeza Y le dice No señor Por aquí no pasa la bola Ahí está Kedira En el medio del campo Que la toca para Ozil Ozil Que hace Ozil Ozil busca a Werner Werner que le mete el freno de mano Y está esperando a la gente Que llegue Que se sumen jugadores alemanes Ahí se mete La toca para Draxler Solo La pasó arriba del travesaño Arriba del travesaño Werner no lo puede creer O sea Werner yo no sé Que le está diciendo Le está diciendo Nadie lo sabe Le está reclamando ahí Le está diciendo Eres un tonto Yo no sé Pero bueno Ya viene aquí Jonathan que la toca para el titán El titán para el HH HH que la toca para el bombardero El bombardero con el titán Otra vez Se hace la sociedad Por la banda derecha Jonathan que la deja para el HH HH que está en zona de disparo HH Se saca el recorte Hace el tiro Gol 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 No lo puedo creer Esto es real Gol Gol de la selección mexicana Gol de HH Estaba en zona de disparo Se saca el recorte para la derecha Saca el basucaso Y ahí no sabemos que pasa Claramente Aquí lo vamos a ver La repetición Mats Hummels Mats Hummels O eso Osvaldo Alanis Disfrazado de alemán No puede ser Parece ahí Mats Hummels Miren como le mete la pierna Y remata completamente Hacia su arco Manuel Neuer El portero al Bayern Múnich Ya estaba tirado Completamente hacia la derecha Ahí le mete la pierna Osvaldo Alanis O no sé si es Mats Hummels No sé quién es Es Alanis O es Hummels Porque es que le remató Completamente A su propia portería Por primera vez La suerte Está del lado de México Este es el día hermanos Este es el día De confiar en la selección Este es el día De la suerte Aquí está 2 a 1 México Por fin Tiene la ventaja Clara Sobre Alemania Solo quedan unos cuantos minutos Quedan 13 Tiene que aguantar el equipo mexicano Ahí está Jerón Boateng En zona de ataque El director técnico de Alemania Mandó todo para arriba Pero ahí está Ochoa Metiendo las manos seguras Un remate bastante sencillo Ahí está Salcedo El titán El titán que busca el bombardero Ahí está Carlos Vela Carlitos que no puede ganar por arriba En todo el partido No ha podido ganar Una sola pelota contra Héctor Ahí está Müller El del Bayern Múnich Le mete velocidad por la banda izquierda Ya le llegan 3 Ya le llegan 14 Ahí está Moreno Que le roba la bola como un jefe Ahí está Jonathan Jonathan dos Santos ¿Qué hace que la toca para el titán? El titán Salcedo La pasa entre dos Y demuestra su calidad Ahí tocando la bola Ahí está Jonathan para HH Ahí está Carlos Vela Que se apoya con el del West Ham Ahí está Chicharito Uy Chicharito que pierde la bola Pero ojo Porque se viene la jugada Por la banda derecha Ahí Carlitos Vela Y el árbitro pita justo en el 93 Y dice que el balón no rueda más Y esto se acaba La selección mexicana acaba de ganar 2 a 1 Histórico este partido Histórico este choque de titana Es la selección mexicana Está callando bocas La selección mexicana Pide a gritos que la gente confíe en ellos Piden a gritos que la gente les dé esperanza Ahí está México 2 a 1 Javier El Chicharito Hernández Ahí lo estamos viendo en cámara Quien anotó un gol Y obviamente también el HH Ahí Increíble este partido Estuvo muy bueno Ahí está Timo Werner Al minuto 51 por parte de Alemania Y México con Javier El Chicharito Hernández Al 38 Y HH al 76 Esperemos que les haya gustado esta transmisión Por Dasku TV De verdad Gracias a todos por llegar hasta aquí Esto es Rusia 2018 Suscríbanse para no perderse Ni un partido de la selección mexicana En este mundial Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!